Si, para todas las vecinas de Centro Habana, La Habana Vieja, El Pedado, Cerro, Playa, Miramar, Mi Cuba entera Tengo una vecina nueva que la veo donde quiera Se preguntan que tenemos, dicen que estamos sin frenos Cuando salgo en la mañana ella siempre está allá afuera esperando Pa' decirme, allá aparece una charanguera Ay, ese sonido Si, tengo una vecina nueva que quiere ser charanguera Yo le dije, no es difícil, solo tienes que aprender ¿Qué quieres saber? ¿Cómo puedo llegar a un corazón? Es muy fácil, solo canto una canción Si no me hace caso la gente Tú me echarán y pensarás diferente Y si ya te sientes charanguera Entonces haz lo que tú quieras Si mi música corre en tus venas, hazlo a tu manera Saber lo que quiera y mira que está buena ¿Dónde? Que me siga la charanguera Es muy fácil de encontrar, solo tienes que esperar Pa' que mi orquesta comience a tocar Y ahí estará Mi vecindad es una muchacha bonita Una chica original Es que parece una muñeca vestida de azul Con zapatos blancos y medias de azul Saber lo que quiera y mira que está buena Mi vecina la charanguera Allí cuando camina todo en plan Así la mereció Saber lo que quiera y mira que está buena Mi vecina la charanguera Ay, buenísima que está Dice Saber lo que quiera y mira que está buena Mi vecina la charanguera ¿Cómo sabes? Ay, buenísima que está Saber lo que quiera y mira que está buena Mi vecina la charanguera Me hace ya Me vigila ¿Qué tienes? Vecina ¿De quién viene por ahí? Tengo una vecina Sí Que me vigila de noche y de día Ay, yo Que ella quiera a todas horas ¿Qué cosa? Que me vigila Que me vigila Atrevida Tengo una vecina Ay, divina Que me vigila de noche y de día Que ella quiera a todas horas Que me vigila de noche y de día Ay, camina Tengo una vecina Que me vigila de noche y de día Con aire este Investigadora privada Y complejo de policía Tengo una vecina Que me vigila de noche y de día Vigilante nocturna Que le gusta la rumba Yo tengo una vecina Oye, le zumba Que me vigila de noche y de día Mi vecina solo quiere Que le den su vitamina Yo tengo una vecina Que afina Que me vigila de noche y de día Vigilante nocturna Que le gusta la rumba Yo tengo una vecina Oye, le zumba Siempre me vigila de noche y de día Y si tú quieres te doy la receta Que mi charanga vale lo que pesa Yo te lo juro, Marta Ay, Marta Que la bonita blanda Pero eso no me importa Que goza Dame charanga Dame charanga Yo te lo juro, Marta Ay, Marta Que la bonita blanda Martiga Pero eso no me importa Que goza Dame charanga Yo sé que a ti te encanta Anda Mira Mira Ay, seguro que no Ay, la fiebre que anda Ay, Marta 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 Que goza Pero eso no me importa Ay, no, no Ay, charanga Que me encanta Yo tengo una Que la bonita blanda Ay, Marta Pero eso no me importa Que goza Ay, mano pa' arriba Si te gusta mi charanga Así Yo te lo juro, Marta Pero eso no me importa Ay, no, no Ay, camínalo, muchacha Ay, Marta Marta Pero eso no me importa Que goza De Cuba Habanera que me encanta Así Y el saldo, muchacha Y ya me da Me da Y el saldo No me importa Ay, no, no, no Ay, no, no No, no, no Ay, no, no Me da Me da Y 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 me da